La Delegación Federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Oaxaca realizará operativos de inspección en al menos 30 empresas formales para verificar que el aguinaldo se entrega a todos los trabajadores antes del 20 de diciembre. Sí, mira, el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo lo marca muy claro que el último día para poder repartir el aguinaldo es el 20 de diciembre. Así lo marca la ley y todo aquel que sea trabajador tiene derecho al aguinaldo y el patrón tiene una obligación de entregar el aguinaldo a los trabajadores. Lo que hacemos nosotros es, si tenemos quejas primero, o tenemos denuncias o tenemos alguna queja, mandar alguna inspección al centro de trabajo establecido para poder detectar si esa empresa ya entregó el aguinaldo y nos comprueba que lo entregó antes del 20 de diciembre y si no, obligamos a la empresa para que lo entregue. Si la empresa no lo entregara, nosotros tenemos la facultad de multar o sancionar a esta empresa que no ha entregado lo que marca la Ley Federal del Trabajo. El delegado federal de esa dependencia, Omar Acevedo, exhortó a todas las empresas constituidas a entregar en tiempo y forma lo que la ley laboral establece. De no hacerlo, dijo, podrían ser acreedores a multas superiores a los 300 mil pesos. Esto dependiendo de la puntuación. También que nosotros hacemos un operativo de más de 300 empresas en este mes para poder detectar si alguna de esas 300 empresas no dio el aguinaldo correspondiente antes del 20 de diciembre. Y cuando las empresas de plano no cumplen conforme a los tiempos de la normatividad de la institución, nosotros lo que hacemos es sancionar estas empresas para que puedan cumplir y todavía se sancionan. Y son multas desde 17 mil pesos hasta más de 387 mil pesos por punto. De acuerdo con la ley, la cantidad de dinero que debe ser entregada como aguinaldo es lo equivalente a 15 días de salario o más por un año de prestación de servicio. Y quienes no han cumplido un año, por ley se les debe dar la parte proporcional a los meses que hayan trabajado. En promedio, el aguinaldo equivale a 1.5 días por cada mes laborado. ¿Qué es lo que marca la Ley Federal del Trabajo? Que es un derecho del trabajador. Primero, tener un contrato. Acceso a la seguridad social. Porque eso permite que tenga seguridad social el trabajador, la esposa, los hijos y a veces hasta la mamá. Que tengan acceso a la vivienda a través del Infonavit. Que tengan reparto de utilidades. Vacaciones y aguinaldo. Eso es lo que marca la Ley Federal del Trabajo y que es una obligación del patrón, pero que también es un derecho del trabajador. El funcionario de la dependencia proporcionó los siguientes números telefónicos para que la gente pueda emitir sus denuncias. Si algún trabajador tiene alguna queja, alguna denuncia, alguna demanda de algún patrón que no le entregue antes del 20 de diciembre del aguinaldo, puedan quejarse en esta institución. Les voy a dar unos teléfonos que es el 5146060 o 5162184, extensión 7702 o 77200. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.